Muy bien, ya estamos en esa época del año, ya estamos en la última semana del 2022 y obviamente vamos a empezar a sacar los top 5 de los mejores suplementos de este año y pues como siempre vamos a arrancar con los pre-entrenamientos que creo yo es el video que más les gusta cuando hago de estos tops así que iniciemos, les voy a explicar cómo vamos a dividir un poquito cada pre-entrenamiento vamos a elegir el mejor pre-entrenamiento de entrada el mejor pre-entrenamiento sin estimulantes el mejor pre-entrenamiento alto en estimulantes el mejor pre-entrenamiento para todos los días y el mejor pre-entrenamiento en general de cada pre-entrenamiento les voy a hablar un poquito más y en qué se va a dividir cada categoría específicamente cuando lleguemos a ella así que iniciemos ahora sí con el video Muy bien, tenemos el mejor pre-entrenamiento de entrada ¿Qué me refiero con pre-entrenamiento de entrada? me refiero al pre-entrenamiento que puedes usar como tu primera opción si es que estás viendo este video y nunca en tu vida has tomado algún pre-entrenamiento no puede que quieras probar de una el mejor pre-entrenamiento que he tomado porque quizás la cafeína esté muy alta para ti y no vas a tomar obviamente el más alto en estimulantes porque pues te va a hacer mal entonces el mejor pre-entrenamiento de entrada para mí en este 2022 de cara al 2023 es Ghost Legend no tengo el frasco en este momento pero les voy a dejar una tarjetita para que vean el review de ese pre-entreno 250 miligramos de cafeína creo que es una dosis bastante tolerable por un gran grupo de la población y pues además tiene buenas dosis de citrulina de nitrosagin para las congestiones musculares tiene un muy buen enfoque y una de las cosas más importantes por las cuales Ghost Legend termina siendo uno de los grandes pre-entrenamientos de entrada es por su delicioso sabor tienen muchísimos sabores y saben muy rico y pues para las personas que están probando estos suplementos por primera vez tener un sabor agradable puede ser bastante importante entonces para mí el mejor pre-entrenamiento de entrada es Ghost Legend moviéndonos a la categoría de pre-entrenamiento sin estimulantes va a repetir el pre-entrenamiento del año pasado el Animal Pump Pro en verdad es que este pre-entrenamiento no encontré un pre-entrenamiento sin estimulantes en este 2022 que venza a este Animal Pump Pro tiene un muy buen enfoque unas muy buenas congestiones musculares no tiene nada de cafeína y pues el sabor está bastante bueno y yo creo que esta es una alternativa precisa cuando quieres tomar un pre-entreno que no tenga cafeína para tomar tu pre-entreno cuando entrenas muy tarde en la noche para tomar este pre-entreno también como alternativa a esos meses donde estás haciendo una desintoxicación de los estimulantes es una excelente opción en verdad viene también con una dosis clínica podríamos decir de creatina de 5 gramos y pues en verdad este de aquí sigue siendo el rey de las congestiones musculares sin estimulantes para mí de este 2022 cuando hice el top de pre-entrenamientos del 2021 yo mencioné que mi meta para este 2022 era traer pre-entrenamientos diferentes más altos en estimulantes con sustancias más extrañas por decirlo de alguna forma y tengo que decirlo que lo cumplimos en el canal trajimos varios pre-entrenos bastante exóticos por decirlo y pues obviamente en esta categoría se iba a llevar el puesto uno de los que revisamos a inicios de año que es crack de Dark Labs este para mí es el mejor pre-entreno alto en estimulantes que existe en el mercado tiene DMAA una sustancia que ya no se ocupa y en verdad es una chulada como dicen por ahí de pre-entrenamiento alto en estimulantes vas a sentir una euforia una energía muy muy buena y pues te recomiendo que vayas a ver ese review lo que más me agrada es que por aquí tengo todavía polvo de este crack y pues ya es una joyita una joyita podríamos decir un pequeño tesorito porque este crack lamentablemente ya es muy difícil de encontrar y es un pre-entreno que si no me equivoco ya no están fabricando entonces en vista de eso pues les tengo una segunda opción para este crack golf y pues tampoco va a ser el que este crack perdón que tampoco va a ser el crack golf quería mencionar eso porque ninguno de los dos se está encontrando porque tienen estos DMAA y DMHA entonces quería encontrar una opción que no tenga de estas sustancias y pues aquí está Maniac de Terror Labs esta es la opción de pre-entrenamiento alto en estimulantes del pre-entrenamiento más alto en estimulantes que provee en este 2022 que no tenga pues ninguna de estas sustancias que tiene el crack como el DMAA o el DMHA y pues en verdad cumple haciendo un poquito de trampa porque este tiene un scoop más pesado de lo que nos indica pero en verdad está bastante bueno este Maniac también si puedes conseguir este crack dale una oportunidad en verdad que no te vas a arrepentir si no lo puedes conseguir porque ya está muy difícil les digo tengo aquí un tesoro todavía de este pre-entreno pues puedes optar por este Maniac de Terror Labs así que en la categoría altos en estimulantes estas son mis opciones cuando hablamos de pre-entrenamientos para todos los días me refiero a aquellos pre-entrenamientos que tienen un excelente balance entre el enfoque la energía las congestiones musculares sin sentirse que te está haciendo mal como por ejemplo con los pre-entrenamientos que revisamos hace poco altos en estimulantes tú sabes que te está haciendo un daño de cierta forma el tomar tanta cafeína tan rápido y pues por eso hay personas que si les gusta echarse su pre-entrenamiento muy seguido y aquí pues esta es una opción que tú podrías estar tomando en la mayoría de tus entrenamientos aunque no lo recomiendo a menos que hagas una desintoxicación bastante seguido y pues ese para mí es pre-gym de gym supplement science este pre-gym me parece que es uno de esos pre-entrenamientos que tiene muy buen balance en todo prácticamente buena cantidad de energía tiene 300 miligramos de cafeína que ya se ha vuelto en la actualidad el estándar de cafeína en casi todos los pre-entrenamientos tienes buenos ingredientes para las congestiones musculares enfocados principalmente en la citrulina y también apoyados por la betaina y la taurina y tienes grandes ingredientes para la concentración como la L-tirosina o el Alpha GPC y de igual forma pues tienes creatina HCL en este pre-entrenamiento lo cual pues me parece que lo vuelve una opción bastante sólida para tus entrenamientos casi todos los días así que pues pre-gym en verdad es un pre-entreno bastante bastante bueno que creo yo se lleva esta categoría este año de los que yo he podido probar aunque hay otros que también han estado ahí raspándole poco a poco más las puertas a este pre-gym así que pasemos ahora sí al pre-entreno que más me gustó de este 2022 antes de entrar de lleno al pre-entreno ganador del 2022 quería traer dos menciones honoríficas que no alcanzaron al puesto porque estos estarían peleando principalmente ese puesto y pues el primero es Prevail de Jay Kudler la verdad es que este pre-entreno a mí me gustó muchísimo es un pre-entreno que tiene un sabor delicioso es de los pre-entrenos que más rápido me acabé hay algunos pre-entrenos que pueden ver aquí que tengo que haciéndole en el top que todavía tienen un montón de productos como el crack como el maniac por ahí el animal ponpro este otro frasco que tengo pues todavía tiene un poquito más igual el pre-gym se quedó ahí uno o dos scoops pero este me lo acabé por completo en dos semanas casi que tres semanas creo que es lo que dura este pre-entreno me lo acabé porque estaba muy bueno pero no cumple todas las aristas que esperaba yo para poder ser mi pre-entrenamiento favorito y sobre todo porque el pre-entreno que ganó esa posición pues es demasiado completo pero este prevail se lleva una mención honorífica la siguiente mención honorífica se la va a llevar el gorilla mode de gorilla mind tenemos un pre-entreno que en verdad está muy 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 enfocado en las congestiones musculares con buenos niveles de energía y un buen y un enfoque decente podríamos decir pero lo único que hizo que no logra entrar en esta categoría porque ya para elegir el mejor pre-entreno para mí en líneas generales pues entro ya está en detalles muy pequeños como el sabor por ejemplo y este la fórmula es muy buena el rendimiento es muy bueno pero es una fórmula muy similar a la que va a ganar el pre-entreno y lo que le faltó fue sabor perdió este por el sabor pero estuvo muy cerca de quedarse con este puesto así que gorilla mode de gorilla mind si lo pueden conseguir también denle una oportunidad es un pre-entreno muy bueno y pues el pre-entreno ganador de este 2022 el que a mí más me gustó mi pre-entreno favorito de lo que fue el 2022 pues es Zabash pre-workout de Chris Bumsten y Raw Nutrition este pre-entreno para mí fue el pre-entreno que más veces consumí durante el año es un pre-entreno que a mí me gustó muchísimo tiene un como les mencionaba a diferencia del gorilla mode tiene un sabor un poco más rico que el gorilla mode a pesar de tener ingredientes características muy similares y pues en verdad es un pre-entreno que está enfocado en complacer a la persona que lo diseñó que es Chris Bumsten y por lo tal es un pre-entreno enfocado en eso en el físico-culturismo podríamos decir en el desarrollo muscular en el desarrollo de tu entrenamiento tienes muy buenas condiciones musculares muy buen enfoque muy buena conexión mente-músculo y la energía es bastante buena y duradera y pues no puedo encontrarle casi que ningún punto flojo a este Zabash pre-workout de Chris Bumsten y Raw & Revive en verdad que a mí me gustó muchísimo quizá una de las cosas que la gente podría reclamar de este pre-entreno es su precio porque puede ser un poquito costoso pero como les di mis opciones igual estaba más caro el gorilla mode estaban casi mejor dicho que al mismo precio y pues otro pre-entreno de características similares que me gustó que no hizo no entró ni siquiera a las menciones honoríficas era el C4 Dynasty pero ese era en cambio estúpidamente caro y este pre-entreno para mí es el mejor de este 2022 en verdad que a mí me gustó muchísimo lo disfruté muchísimo y vale la pena que le des la oportunidad de cara al 2023 cada vez sacan nuevos sabores e incluso e incluso hay una colaboración de este Zabash pre-workout con Ghost Legend así que tenemos el mejor pre-entreno para mí del 2022 mezclado con el mejor pre-entreno de entrada para mí del 2022 y pues ese es un pre-entreno que a mí me gustaría revisar en el 2023 así que eso sería mi top de pre-entrenamientos de este 2022 déjame saber tus opiniones y tu top 5 de pre-entrenamientos en la sección de comentarios la verdad que no fue fácil este año armar un top 5 a diferencia de otros años porque este fue el año que más pre-entrenos he probado si no me equivoco de lo que más o menos pude hacer cuentas solo este año en el canal hice como 16 o 17 reviews de pre-entrenamientos estamos hablando de un promedio más arriba de un pre-entreno por mes entonces sí ha sido bastante difícil de esos poder escoger los 5 mejores y pues aquí los tienes así que eso sería todo por el día de hoy y nos vemos en la próxima chau